Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, ayer 2 de julio se anunció que Argentina va a volver a tener un piloto de Fórmula 1 gracias al debut del joven piloto argentino Franco Colapinto. Y bueno, como sabemos, el de la escuela del equipo Williams va a debutar dentro de un gran premio Fórmula 1 luego de dos décadas del último piloto argentino, siendo este el poco exitoso Gastón Mazacane. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el 15 de abril de la temporada 2001 en Fórmula 1 compitió por última vez un piloto argentino en una competencia en Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, ese fue Gastón Mazacane en el Gran Premio San Marino, la última de las cuatro competencias que hizo aquella campaña sobre un modesto coche del equipo PROS. Y bueno, años después llegaría José María Pechito López involucrado en el ruinoso proyecto del ruinoso conjunto USF-1 de Peter Weinsor, que no terminó viendo la luz. Y bueno, se tuvo que esperar hasta este año 1024 para que un piloto argentino volviera a un gran premio en Fórmula 1, aunque por el momento será solo como modalidad de entrenamiento libre. Y bueno, que es aprovechando una de las dos ventanas que la FIA obliga a dar a los pilotos novatos en cada conjunto. Y bueno, Franco Colapinto se va a poner al volante del monoplaza FW46 de la primera sesión de entrenamiento libre de este siguiente Gran Premio de Gran Bretaña en sustitución del estadounidense Logan Sergin. Y bueno, la oportunidad le llega al actual piloto oficial de Fórmula 2 a su 21 años de edad, precisamente luego de haber salido ganador del campeonato español de Fórmula 4 y tener buenos resultados competentes allá por donde corrió desde el equipo Freca en Fórmula 3 sin olvidarse de sus intervenciones en el MP2 incluidas, la versión 2021 de las 24 horas de Le Mansi. Y bueno, muchísimas emociones, estoy muy feliz y es un momento muy importante en mi vida y mi carrera. Estaré lo más preparado que pueda, daré muchas vueltas en el simulador y estudiaré los detalles necesarios para conducir el coche este año. Tengo muchas ganas de probar el nuevo coche después de conducir el del año pasado en Abu Dhabi. Eso aseguró para añadir Franco Colapinto y bueno, y esto completó el mismísimo piloto argentino. Poder conducirlo en un circuito como Silverson es un privilegio, es uno de mis circuitos favoritos y conducirlo en la carrera de caza del equipo significa mucho. A todos los aficionados argentinos espero que disfrutéis de la FP1 tanto como yo. Es un momento importante para nuestro país y estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido. Voy a darle, voy a darlo todo para que estéis orgullosos. Franco ha tenido un comienzo muy alentador en su temporada de boot en F2 y estamos encantados de recompensar sus actuaciones en los últimos dos años con su primera sesión de FP1. Estamos orgullosos de nuestro talentoso grupo de pilotos de la Academia de Piloto Williams Racing y es importante para nosotros darles la oportunidad de progresar y tener estas importantes oportunidades a medida que ascienden a la escala. Mostrar nuestro talento en nuestra carrera de caza en Silverson es un lindo momento y por supuesto será un gran día para los fanáticos argentinos de la FP1. Bueno, eso aseguró Sven Mids, quien es el director deportivo del equipo Misceladon Grove y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.